Yo personalmente creo que hay que empezar el tratamiento antirretroviral de inmediato y una vez el virus está indetectable, pues empezar el tratamiento antirretroviral, porque hay, perdón, el tratamiento contra la hepatitis C. Es evidente y se ha demostrado en muchos estudios que las personas que tienen el VIH bien controlado, la infección por la hepatitis C progresa más lentamente, tiene menor riesgo de evolucionar hacia cirrosis. Yo creo que aunque tengan CD4 muy altos hay que empezar el tratamiento antirretroviral y también tratamientos para la tuberculosis. Lo que pasa es que quizás si los CD4 son muy altos para tuberculosis se puede empezar el tratamiento para tuberculosis y a los dos meses, cuando se reduce el número de comprimidos, empezar el tratamiento antirretroviral y continuar con el tratamiento de la tuberculosis. Si los CD4 son extremadamente bajos, es evidente que hay que empezarlo todo al unísono, a la misma vez, porque el riesgo de que muera la persona es muy elevado. Otro criterio para iniciar terapia precoz anti-VIH o el de HIV es la coinfección por papiloma virus. Si tenemos en cuenta que la coinfección la tiene más del 90%, pues hay que empezar el tratamiento muy precozmente.